¿Cómo se ha convertido en la literatura y en el arte? El libro de la revista Lo Ilustra Mario Orozco Rivera y de alguna manera sí fui con esas colaboraciones vinculando mi trabajo no solo como poeta sino posteriormente ya al pasar del tiempo como ensayista. Los libros de artista o libros de bibliófilo como se conocen o libros de colección son este tipo de ediciones que le podríamos llamar raras que tienen una enorme tradición en Europa sobre todo en Francia. Y en México también hay una tradición que ha crecido cada vez más yo creo de este tipo experimental de hacer este tipo de libros. El primero que hice fue con José Luis Cuevas que es este libro que se llama Convergencia. Convergencia le pusimos precisamente el título de Convergencia precisamente por ese juego de converger el poema con la gráfica. Yo creo que esa convergencia es maravillosa de la fusión que siempre he creído de que el arte y la poesía tienen muchísimo que ver. Además de complementaridad o de complementarse yo creo que es una relación de complicidad. Yo aprendí de alguna manera a descubrir con los poetas para entender el arte y sobre todo con poetas que me enseñaron y me alimentaron. Por ejemplo con Octavio Paz mi relación fue muy cercana y posteriormente con José Ángel Valente me volvió a relacionar otra vez con el mundo de hacer este tipo de libros de arte o con José Hierro. Te hablo de poetas que escriben o que escribieron. Con Luis Bonfoy, uno de los grandes poetas franceses que fue muy amigo de Giacometti, que hizo un libro con Giacometti. Con Gandía que fue quizá con el que segundo hizo un libro de artista. Era maravilloso irlo a ver a su estudio en Cuernavaca, yo vivía en Cuernavaca. Le leía el poema y empezaba a trazar sobre la placa. Claro que luego cambiábamos de tema, pero él seguía ya con la imagen que me decía, oye esta imagen, imagen perdida, línea sublime o fuego incierto. Y eso es lo maravilloso de cada uno de estos libros, que todos tienen su historia diferente, todos tienen su memoria, su registro, su tiempo, su espacio y desde luego su formato, su tamaño. Ha sido de que yo he buscado al artista o el artista me ha buscado a mí, por ejemplo en el caso de Mena. Lo que me encantó es que Alfonso diseñó todo realmente, diseñó no solo la caja, sino también cómo debería de ir el libro. La idea fue de él que viene el libro, viene en un nicho adentro metido, tú puedes ver las piezas y al final viene el libro en papel japonés, este, un precioso diseñado. Entonces, bueno, todo ese tipo de colaboraciones se dan dando en el espacio. Por ejemplo, la exposición retrospectiva de gráfica de Raffles Casamada en el Museo de Casa de la Moneda. Y ahora en México algunas piezas las colgamos, pero todo estaba en vitrinas, entonces la gente se daba cuenta de cómo era el proceso del libro. O sea, lo podía ver abierto, desplegado y de que no se queden con la idea de que es un libro como tal, sino que es un libro que guarda unas piezas, unas serigrafías, los poemas y que es un objeto maravilloso. Este tipo de libros que va a enriquecer no solo su biblioteca, sino desde luego su colección de arte, porque el libro en sí es un objeto de arte. Gracias. 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 Gracias.